Corazones rotos por las avenidas Mariposas de color Fantasías en cualquier esquina, yo sin su amor Hay mujeres por las que se da la vida Y un poquito más Yo la quise desde el primer día tanto Sin miedo, sin más Hay miradas que te dicen tanto Que te hacen soñar Madrugadas que jamás terminan Y nunca se irán Si alguna vez me encontrarás Te encontraré Amores prohibidos Que vienen y van Que nunca se han ido Que no volverán Amores que matan Que duelen de más Amor de mentira Amor de verdad No acércate más Amor de mentira Amor de mentira Amor de mentira Amor de mentira Amores prohibidos que vienen y van Que nunca se han ido, que no volverán Amores que matan, que duelen de más Amor de mentira, amor de verdad Acércate más Acércate más Amor de mentira Que bonita, que bonita, que bonita la novia que tengo Esta noche voy a verla para decirle lo mucho que la quiero Que bonita, pero que bonita, que bonita la novia que tengo Y con esa miradita se denombre y se me enchine el cuero Y cuando pa' pronto la tomo entre mis brazos Su corazón late, late y que late De repente se enciende la mecha Estoy como agua para chocolate Que bonita, que bonita, pero que bonita, que bonita que tiene su boquita Que cadera, que cintura, que bonita toda mi muñequita Que bonita, que bonita, que bonita la novia que tengo Esta noche voy a verla, que bonita, que bonita la novia que tengo Y con esa miradita, me denombre y se me enchine el cuero Y cuando pa' pronto la tomo entre mis brazos Su corazón late, late y que late De repente se enciende la mecha Estoy como agua para chocolate Que bonita, pero que bonita, que bonita que tiene su boquita Que cadera, que cintura, que bonita toda mi muñequita Música 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 Ahora Dices que te faltaron más besos Que mis caricias no fueron suficientes para llenarte ese vacío Que había en tu corazón que yo no pude reparar Que venías sin garantía que ya estabas desbaratado Que ahora Y ahora Resulta que en tu vida yo he sido El peor de tus elecciones Tu más gran error Que conmigo viviste Tus peores momentos Déjame tomarme un perado Y decirte lo que yo siento Que si tú te vas Mi vida va a ser algo muy especial Y que si tú no regresas A mí no me va a importar Porque hace tiempo atrás Yo ya no siento lo mismo por ti Así es que emprende tu viaje Y hazlo sin voltear atrás Que contigo viví un infierno Que Dios no me importa Y no quiero Ya nunca volveré a mirar Música Y ahora Resulta que en tu vida yo he sido El peor de tus elecciones Tu más grande error Que conmigo viviste Tus peores momentos Déjame tomarme un perado Y decirte lo que yo siento Que si tú te vas Mi vida va a ser algo muy especial Y que si tú no regresas A mí no me va a importar Porque hace tiempo atrás Yo ya no siento lo mismo por ti Así es que emprende tu viaje Y hazlo sin voltear atrás Porque contigo viví un infierno Adiós no me importa No quiero ya nunca volveré a mirar Música Haberte encontrado fue lo mejor que me sucedió Quisiera escribir un libro de lo que siento por ti Tú me haces reír, tú me haces llorar Tú me haces sentir que no hay nada en el mundo tan especial Como nuestro amor Puse hasta las nubes con toda mi imaginación Escribí tu nombre con ellas por el cielo azul Tú me haces volar, tú me haces soñar Me haces construir historias de amor Que no tienes vida Y es por eso que te amo Y es por eso que te adoro Con todo mi corazón Por un beso cambias todo Tus descargas de amor me traen todo loco Porque tú me llenas todo Al mundo le grito que tú eres mi tesoro Con un beso cambias todo Tus descargas de amor me traen todo loco Porque tú me llenas todo Al mundo le grito que tú eres mi tesoro Puse hasta las nubes con toda mi imaginación Escribí tu nombre con ellas por el cielo azul Tú me haces soñar, tú me haces volar Me haces construir historias de amor Que no tienen final Y es por eso que te amo Y es por eso que te adoro Con todo mi corazón Con un beso cambias todo Tus descargas de amor me traen todo loco Porque tú me llenas todo Al mundo le grito que tú eres mi tesoro Con un beso cambias todo Tus descargas de amor me traen todo loco Porque tú me llenas todo loco Al mundo le grito que tú eres mi tesoro Tú eres mi tesoro ¿Por eso es mi tesoro? Sé que te vas y no me duele tu partida Ya lo esperaba y no sufre el corazón Solo te pido no vengas arrepentida Ya no regreses porque ya tengo otro amor Cuando te amaba despreciaste mis amores Y te burlabas de mi pobre corazón Hoy que te vas ya no me dejas mi alma herida Ya no regreses porque ya tengo otro amor Sé que te vas y no me duele tu partida Ya lo esperaba y no sufre el corazón Solo te pido no vengas arrepentida Ya no regreses porque ya tengo otro amor Cuando te amaba despreciaste mis amores Y te burlabas de mi pobre corazón Hoy que te vas ya no me dejas mi alma herida Ya no regreses porque ya tengo otro amor No regreses porque ya tengo otro amor Y te vas ya no me duele tu partida Ya no regreses porque ya tengo otro amor Porque te amé con todas las fuerzas de mi corazón Y de nada sirvió Esta noche consultaré con mi almohada Para ver si te mereces mi amor Porque me encuentro cansado De mostrarte que te adoro De pasar las horas solo Esperando tu calor Me has dejado en el olvido Y hoy mi corazón vacío Siente que se vuelve loco Se desgarra por tu amor Ya no voy a rogarte No pienso llorarte Sufre mucho mi alma Cuando pienso en ti Es mejor que te vayas No voy a detenerte Sigue aquí a tu camino Y déjame ser feliz Porque te amé con todas las fuerzas De mi corazón Y de nada sirvió Y de nada sirvió No pienso en ti No pienso llorarte No pienso llorarte Sufre mucho mi alma Cuando pienso en ti Es mejor que te vayas No voy a detenerte Sigue ya tu camino Sigue ya tu camino Y déjame ser feliz Porque te amé con todas las fuerzas De mi corazón Y de nada sirvió Y de nada sirvió Me levanto harto Me levanto harto De extrañarte tanto Tanto Tú Vives en mí Mientras yo Muero por ti Y tú Puedes seguir Mientras yo No me la acabo Te dejaste solo Y destrozado Me tengo Que acostumbrar Al mundo Donde no estás Sin ti Debo Seguir Aunque no quiera Creo que ya no hay otra manera Sin ti Debo Seguir Aunque seas tú Aunque seas tú La vida entera Creo que ya no hay otra manera Creo que ya no hay otra manera Tú Puedes pensar Mientras yo Mientras yo No entiendo Más Y tú Lo puedes Gritar Mientras yo No tengo fuerza De mal viajo Y sueño Que regresas Me tengo 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 que acostumbrar 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 si has tú la vida entera, creo que ya no hay otra manera. Sin ti debo seguir, sin ti debo seguir, sin ti siento morir. Íbamos los dos al anochecer, obscurecía y no podía ver, lo manejaba iba como a cien, prendían las luces para leer. Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución, muy tarde fue y al enfrenar, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. Porque se fue y porrique murió, porque el Señor me la quitó, se ha ido a hacerlo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Hay vuelta al dar, yo me salí, por un momento no supe de mí, al despertar hacia el carro corrí, y aún con vida la pude hallar. Al verme se sonrió y me dijo amor, allá te espero donde está Dios, él ha querido separarnos hoy, abrázame fuerte porque me voy. Al fin la abrace y al besarla se sonrió, después de suspiro ella en mis brazos murió. Porque se fue y porrique murió, porque el Señor me la quitó, se ha ido a hacerlo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Porque se fue y porrique murió, porque el Señor me la quitó, se ha ido a hacerlo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Sin ti, mi cielo se ha vuelto gris, ya no brilla el sol por las mañanas, como cuando estabas tú aquí a mi lado. Y... Pasó mares y llego abril, ya pasaron cuatro temporadas, y aquí estoy de madrugada, extrañándote. Siento que recorres dentro de mi corazón, conmoviendo todo mi interior. Y aún te recuerdo yo en medio de mi dolor, sin poder encontrar la solución. Y a lo alto le pido que regreses pronto a ti, para que vuelva a brillar el sol. Sin ti, si no puedo seguir, sin ti, si no puedo seguir, sin ti, si no puedo seguir. Tú eras mi aliento por las mañanas, el gallito de luz que alumbraba mis días. Siento que recorres dentro de mi corazón, polmoviendo todo mi interior. Y aún te recuerdo yo en medio de mi dolor, sin poder encontrar la solución. Y a lo alto le pido que regreses pronto a ti, para que vuelva a brillar el sol. Para que vuelva a brillar el sol. Para que vuelva a brillar el sol. La vida se me escapa La vida se me escapa Si tú no estás aquí Música Y aprovechas porque te amo y no puedo vivir sin ti Si tú sabes que mi adoración es siempre estar juntito a ti Siento que me falta el aire Siento que no puedo seguir Fueron tantas las historias que escribimos juntos los dos Tantos poemas de pasión Y hoy el que estás tan lejos no sé si podré vivir En esta soledad Siento que el amor La vida se me escapa La vida se me escapa Siento morir Al saber que tus caricias no las volveré a sentir Siento que el amor Siento que me falta el aire Siento que no puedo seguir Siento que no puedo seguir Oh no Fueron tantas las historias que escribimos juntos los dos Tantos poemas de pasión Y hoy Cristo está lejos, no sé si podré vivir Yo en esta soledad Soledad Yo en esta soledad Soledad Yo en esta soledad Soledad Un pelo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Y ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Tanto a Dios, te deseo lo mejor Pero estén donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Será tarde de olvidarte Si tú quieres amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Tanto a Dios, te deseo lo más hermoso que viví yo contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Y ahora voy a marcharme Y ahora voy a marcharme Pues tú lo decidiste Lo comprendo y me alejo Lo comprendo y me alejo No sin antes decirte El tiempo que duró nuestro amor El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Siento a Dios, te deseo lo mejor Pero estén donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas